buenos días yo soy isaía lara que belier soy director de la fundación programación comunitaria por el medio ambiente estamos aquí en la sursa un balneario famoso en toda la ciudad capital aquí tenemos como su nombre rafael fue rafael fue yo el saiyajin del humor qué tiempo tú tiene viviendo aquí en la sursa bueno yo aquí en la sursa yo diría que toda la vida pero vuelvo para acá muy bien la sursa es un manantial de agua cristalina cuando yo era pequeño venía y me voy a mirar cómo están allá bañándose los jóvenes también pero en la actualidad debido a el cambio climático ha degradado todo a qué le atribuye esa degradación que hay en la sursa bueno realmente aquí no ha habido un tipo de apoyo judicial vamos a decir como el gobierno para mantener el orden aquí la limpieza la protección de este balneario este bañuario de esta bendición porque esto es una bendición este sector es la columna vertebral de este sector la sursa ok y se ha habido afectado por los efectos del cambio climático cuando llueve cuando se hacen inundaciones se inunda mucho por aquí correcto si se inunda incluso la sursa se junta con el río ok tenemos tenemos el río allí enfrente que antes aquí había una unión aquí todo esto era una unión que llegaba hasta el río ahora vemos al río allá completamente contaminado y la gente sigue arrojando basura como podemos ver allá arriba la gente arroja la basura y contaminada basura que está acumulada en lo alto cuando llueve se arrastra para acá y es donde descansa aquí en las ok eso es la petición tú quieres hacerle una llamada al gobierno correcto esa es la petición que nosotros los comunitarios al sector la sursa le hacemos al gobierno que nos ayude con la limpieza de este manantial de vida porque esto es un manantial de vida una área que mañana podría hacer algo turístico donde nos podrían visitar personas importantes pero ya usted ve cómo está la rivalización correcto correcto que vemos el camión de la basura recogiendo basura ya a lo largo pues está muy bien sayayin muchas gracias